¡Lucy, Lucy, Lucy! Dime, dime, dime ¿Qué estás haciendo arreglando este camión? Es que es tuyo No Entonces, ¿qué estás haciendo? A un hombre, pero te estoy arreglando Ah, vale Bueno, que también eres mecánica, ¿no? Vale Bueno, tengo una adivinanza muy rapidita, ¿vale? Para hoy A ver La adivinanza dice así Lavo, lavo y lavo Y cuanto más lavo, más sucia estoy ¿Qué soy? Piensa que se ensucia cuando lava ¿El pelo? No Te he dado la última oportunidad Solamente Lavo, lavo y lavo Y cuanto más lavo, más sucio estoy El pelo estoy todo lavando, está más sucio Hay algo Hay algo que cuanto más lava, más sucio está ¿Qué es? Ya sé Creo que ya lo sé ¿Qué es? El agua El agua, muy bien Porque si tú, por ejemplo, esa camiseta la tienes sucia La tienes más sucia y la lavo Pues Está hecha El agua La camiseta está limpia Y el agua sucia, muy bien Vale Vamos a proponer un reto Rápido Mira, si este vídeo tiene 500 likes A partir de mañana vamos a hacer una sección nueva De globos de agua Voy a haceros tres preguntas a ti y a la abuelita La que acertéis os daré 50 euros Y la que falléis os tiraré un globito de agua ¿Vale? Vale 500 likes Venga, pídelo Chicos, por favor, danme 500 likes porque Quieres ganarte el dinero, ¿verdad? Sí, quiero ganarte ¿O quieres que te tire el globito? Bueno, también, pero no puedo refrescar Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias